Bueno, Dios, sí, no, no Qué bonito suena mi conjunto Qué bonito conmigo aguantó Qué bonito suena mi conjunto Qué bonito conmigo aguantó En el Bronx hay un conjunto Se lo quiero presentar Pocas eso, caballero La Capri les va a tocar, pero qué bueno Qué bonito suena mi conjunto Qué bonito conmigo aguantó Qué bonito suena mi conjunto Qué bonito conmigo aguantó Música Sé que rico está visto Y aquí te traigo aguantó Ay, qué bonito mi ritmo nuevo Mi ritmo nuevo para bailar Yo sé que me va a gustar Ay, qué bonito mi ritmo nuevo Bonito, bonito, lindo y saludito Para mi pollito Ay, qué bonito mi ritmo nuevo 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 Ay, qué bonito, qué ritmo nueve para bailar Mi ritmo nuevo te está llamando Ay, qué bonito, mi ritmo nuevo Rico, 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 de mamá A él va a acuarachar Bonito